Hola amigos y amigas, ¿y qué más tenemos en Latinoamérica en noviembre? Pues hay muchos festivales y hay algunos incluso que se dan el lujo de tener días de descanso y eso es porque en Paraguay no hay un mal día para tener un concierto. Este año el KILKFEST se realizará en la ciudad de Asunción el 10 y 12 de noviembre y a pesar de ser un festival de menor escala, su line-up la verdad es que no tiene nada que enviarle a otros festivales de la región. El acto principal será Arctic Monkeys, que también son el acto principal de todos los festivales de la región esta temporada y nos acompañará nada más y nada menos que Liam Gallagher. Si señores, la voz de Oasis estará presente nuevamente en la región y una de sus pocas presentaciones programadas es en este festival. Otro de los nombres importantes que complementan el line-up son Interpol, Papasónicos, El Matón, Policía Motorizado y Woz. Actos muy atractivos y también habrá otros actos más pequeños, locales, que complementan este fin de semana lleno de mucha buena música en Paraguay. Les recomendamos para mayor información acceder a la página web oficial de este festival y en el enlace lo podrán encontrar en la descripción del video. ¿Y tú? ¿Te animo a asistir?